Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros, invitados a cerraros. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador, categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónimo, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. Compañeros. Roberto Sánchez, presidente de la Unión Cívica Radical Tucumán, analizó los cambios en el Gabinete Nacional. Federico Maso, legislador provincial Libras del Sur, dijo que las organizaciones sociales no son bandas criminales. Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad, reforzarán la vigilancia durante el fin de semana. Manuel Noalmierca, referente del Movimiento Nacional PYME, proponen mejorar las condiciones de los pequeños empresarios. Alejandro Vilca, diputado nacional, frente de izquierda, propondrá una ley para el periodo de interzafra. Raúl Pellegrini, legislador provincial partido por la Justicia Social, pide a la Corte Suprema que informe sobre una causa con dos fallos. Horacio Bermal, legislador provincial Fuerza Republicana, quiere que se les retiren los teléfonos celulares a los reclusos. Tive Mohamed, coordinadora general de emergencia de la provincia, concientizaron sobre seguridad vial en las calles. Festival Tucumán Cine, Ente Cultural Inca y Contar, firmaron acuerdo de promoción por 5 millones de pesos. El diputado nacional, Roberto Sánchez, analizó los cambios que se han generado en el Gabinete Nacional. Toda una serie de cambios que esperemos, esperemos que lo puedan encaminar a este barco. Nosotros dentro de ese barco estamos todos los argentinos. Sabemos que hay medidas que son antipopulares que hay que llevar a cabo, pero las tiene que llevar el gobierno. ¿Esto pasó a ser el gobierno de Massa o sigue siendo el gobierno de Fernández? No, yo creo que ha perdido mucho. Ya venía perdiendo Fernández, venía perdiendo terreno. Ya se lo habían impuesto en la elección de Batakis, digamos. Ya le habían propuesto, él se resignó. Y bueno, hoy vemos que el poder que va a tener Sergio Massa va a ser superior. Además, Sergio Massa pidió también ni reportarse con el jefe de gabinete, que el jefe de gabinete se supone que es el jefe de todos los ministros. Él va a ser un ministro y no se va a reportar al jefe de ministro o al jefe de gabinete, que en este caso es Mansur, sino se va a reportar directamente al presidente o a la vicepresidenta. ¿De quién es el gobierno entonces? Y el gobierno hoy es de tres patas, que cada uno tiene una porción de poder, pero hoy está adquiriendo mayor poder Sergio Massa. El legislador Federico Massa asegura que las organizaciones sociales que piden ayuda no están organizadas para delinquir. Yo creo que ha habido un inicio en este sentido de unas declaraciones irresponsables de Juan Graboi que ha hecho que realmente, bueno, se pusiera supuestamente una situación extrema. Nosotros no la vemos en esa situación extrema, lo que sí vemos que el gobierno se debe ocupar de la situación social. Y la verdad que la muestra ha sido ayer. Ayer en el país, en Tucumán, se han movilizado, en el caso de Tucumán, se han movilizado más de 40.000 trabajadores de la economía popular para exigir los alimentos que no llegan de nación a los merenderos. Y la verdad que ha sido en un marco de total tranquilidad. Y a partir de eso me parece que son acciones aisladas que muchas veces las fogonean los que quieren realmente que esto se desmadre, ¿no? Hay que investigar bien quiénes las realizan. Porque si usted tiene objetivamente un poder de movilización, como tienen hoy las organizaciones sociales, por un trabajo que hacen todos los días y se movilizan 40.000 personas, ¿por qué van a ir de 10 personas frente a un súper a querer exigir comida, ¿no? O sea, objetivamente hay una mano negra y esa mano negra se la tiene que conocer. Confirmó el Ministro de Seguridad que se ampliarán los recorridos para proteger los supermercados durante el fin de semana. El operativo previsto para el fin de semana son los normales, van a seguir los controles de vehiculares que se venían haciendo, los recorridos que se vienen haciendo, normal. Puede ser que sí se haga alguna implementación un poquito más fuerte, digamos, en cuanto a ciertos otros lugares que a lo mejor pasábamos con menor frecuencia, ahora se van a pasar con más frecuencia, por los supermercados, por las dudas, o algunos supermercados, pero en general no. Siempre se pasa, siempre se pasa, se recorre toda la ciudad, pero bueno, por ahí a lo mejor una periodicidad un poquito más amplia nada más. Vamos a apretar un poquito, la policía va a apretar un poco más de atención. En realidad, quiero decir, va a incrementar quizá los recorridos o en aquellos que tenían puntos fijos, lo va a mantener, se va a mantener este fin de semana. El Movimiento Nacional PYME busca impulsar leyes a nivel nacional que promuevan la creación de las pequeñas y medianas empresas y que creen mejores condiciones para estas. El MONAPI, Movimiento Nacional PYME, nació ya hace varios años y surge para unificar la voz de las pymes de todo el país. Hace también un par de años ya que venimos trabajando en una ley muy importante que se ha consensuado con todo un arco empresarial de todo el país. Hay que modernizar, como decimos nosotros, la legislación laboral, que sea más atractivo el poder contratar a un colaborador en cualquier pyme y no sea tan problemático después esa relación. La pyme históricamente no tiene un financiamiento acorde, un financiamiento especial que permita que progrese. Hoy, fíjate, años anteriores nos financiamos al 70% y eso es imposible. Eso no hay forma de mantenerlo en el largo plazo y de mantener la fuente de trabajo y mantener los proyectos. El diputado Alejandro Vilca visita Tucumán para buscar avanzar en un proyecto de ley de programa Interzafra. Estamos visitando Tucumán, un poco para reunirnos con la militancia de la izquierda. Como parte también de esto, presentando nuestro proyecto, un proyecto de ley Interzafra, intercosecha, para los trabajadores rurales, que beneficiaría a aquellos trabajadores temporarios que el resto del fin de la temporada puedan tener un ingreso que cubre el costo de las canastas familiares. Entonces, en ese sentido, estamos difundiendo este proyecto y recorriendo todo el norte y hoy Tucumán. Yo creo que lo que se ha producido acá, más que un cambio de gabinete, ha sido entregarle el cetro de poder a Sergio Massa, un superministro donde va a manejar agricultura, producción y economía. Pero esto no se hace, curiosamente, para escuchar a los reclamos del pueblo, sino al contrario, a los mercados. Sergio Massa viene a garantizar, primero, que se lleve adelante el acuerdo con el FMI. El legislador Raúl Pellegrini le pide a la Corte Suprema que explique por qué existen dos fallos en una misma causa por una cuestión electoral. Bueno, hemos tomado conocimiento de que en dos registros diferentes existen de una misma sentencia, la 1028, dos disposiciones distintas, dos versiones diferentes. Nada más y nada menos que es un fallo que establece la fecha de elecciones. que, como sabrá, en la Constitución Provincial, las elecciones tenían que hacerse 60 días antes de la fecha de cambio de autoridades. Bueno, el planteo que hubo por parte de un partido provincial en el 2018, planteó una apelación en cuanto a llegar a la inconstitucionalidad del artículo 43, inciso 6. Ahora, la sentencia en un lado dice una cosa y la sentencia en otro lado, el mismo número dice otra cosa. Entonces, esto es una situación anormal, irregular. Estamos planteando que nos confirme la Corte si esto es así, si realmente esto que se está manifestando es de esta manera. Pero además, bueno, ¿cuáles son las medidas que va a tomar en el caso? Porque debe llevar tranquilidad y debe llevar transparencia a la sociedad respecto a lo que ha sucedido con esto y obviamente ver los responsables. Porque la sociedad necesita saber que las decisiones de la justicia son absolutamente transparentes y absolutamente claras. De lo contrario, obviamente entramos en un escenario donde ya ni la ley vale. El legislador Horacio Bermal de Fuerza Republicana propone que se deje sin efecto el protocolo que autoriza el uso de teléfonos celulares a todos los privados de su libertad. Un proyecto de resolución para que se deje sin efecto el tema del protocolo que se está utilizando, que fue llevado a cabo en abril del 2020, durante el periodo de la pandemia, y porque estábamos en aislamiento preventivo y obligatorio. Ese protocolo que autorizaba a los presos y a las personas privadas de su libertad, autorizaba el uso de celulares. En este momento, al haber cesado esa situación y al haberse hecho efectivo el decreto del DNU que se puede volver a tener contacto con la gente, con los parientes, bueno, entonces pensamos que ya no tiene efecto esta medida, este protocolo para que puedan utilizar celulares. De hecho, estamos viendo la cantidad de ilícitos que hay en este momento debido a los celulares, que utilizan para hacer extorsiones, cualquier cantidad de delitos. Y en caso de no hacerlo, por lo menos que exista un registro mediante el cual se sepa quiénes son los que tienen celular y qué números tienen, ¿no? Yo creo que esto deberían haber hecho en un principio, ya que les daban medio de comunicación, por lo menos que haya un registro de esto. Ni siquiera lo hay. El programa de prevención de siniestros viales llevó a cabo una campaña de concientización en el cruce de calles 24 de septiembre y 25 de mayo. Estamos haciendo una de las estrategias que sería concientizar a la gente, tanto a los conductores de motociclistas como de automóviles, al uso del casco, al uso del cinturón de seguridad, al no consumir bebidas alcohólicas mientras manejan, respetar las normas de tránsito. Hoy es un día especial porque es viernes y comienza el fin de semana y también, gracias a esto, también estamos concientizando para el famoso conductor designado y decirle que los niños menores de edad tienen que ir sentados en el asiento trasero con la sillita de retención infantil. También eso estamos concientizando que ustedes no lo crean, ya que la gente está naturalizando las malas conductas. Es importante concientizar, más allá de la multa, de lo que sería el gasto a nivel público, de lo que nosotros realizamos cuando asistimos a una persona y también de que nos importa mucho la discapacidad que puede generar este tipo de siniestro o este tipo de lesiones. Casi el 80%, según nuestro registro, de siniestros viales son a causa de moto. Continuando con la 17ª edición del Festival Tucumán Cine, el Ente Cultural de la provincia, el Instituto Inca y la Plataforma Contar firmaron acuerdos para promover las producciones tucumanas. Estamos honrados por la visita de Nicolás, presidente del Inca. Uno de los acuerdos tiene que ver con un programa de fomento de la actividad audiovisual en la provincia. Dentro de ese plan de fomento tiene distintas líneas. Hay una línea que tiene que ver con capacitaciones en el interior de la provincia. Otra línea de fomento tiene que ver con posibilitar que el sector audiovisual pueda trasladarse a distintos festivales, a distintos mercados, tanto a nivel nacional como internacional, en donde puedan exhibir sus productos. Hay otros subsidios y otras ayudas que tienen que ver con la etapa de la producción y de la postproducción de las películas. 5 millones de pesos es el monto que se está manejando para este programa de fomento. Una relación muy buena entre el Inca y el Ente Cultural y creo que se plasma en acciones concretas, en trabajo y también en un montón de proyectos que estamos desarrollando a futuro de visiones propias, de poder contar nuestras propias historias de los diferentes rincones del país. El cine Tucumán es uno de los cines más importantes del país, una creatividad extraordinaria, un talento extraordinario en Tucumán, tanto a nivel técnico, los guionistas, directores, productores y además los... Relatos a Oscuras es una miniserie de terror tucumana que se producirá este año y que tendrá alcance nacional a través de la plataforma Contar. La plataforma Contar que dirijo participa de un acuerdo de coproducción con una serie, con un contenido tucumano que se llama Relatos a Oscuras. Contar es un servicio público, es una plataforma gratuita del Estado Nacional, que es un servicio público. Es una plataforma absolutamente gratuita, la gente puede buscar cont.ar, loguearse y gratuitamente tiene acceso a una cantidad muy grande de contenidos. Esperamos que esté de acá a un par de meses ya esté lanzada y la tengamos ahí ya para que el público pueda buscarla y disfrutarla. Es una serie de seis episodios que están basados en cuentos, en realidad son cuentos basados en leyendas folclóricas de la región. Vamos a preguntarle un poco de lo que se viene del partido, en una semana donde Atlético es el único puntero, ¿qué sensaciones tiene? Bueno, las sensaciones de alegría en un comienzo, pensando en poder sostener con humildad, con sacrificio y esperanzado de que esto se pueda lograr. Después, bueno, se verá cómo se van dando las situaciones. El equipo ha tenido una semana, si bien fue corta también, debido a la peripecia del fin de semana anterior, pero bueno, estamos con una salud física bastante bien y, bueno, concentrados para el partido de mañana. ¿Cómo preparás justamente ese partido, Lucas? Bueno, se prepara, se está preparando con nuestros futbolistas, sacando la posibilidad de que tanto Guillermo Acosta esté suspendido y también algunas dolencias de algunos futbolistas. Venimos muy bien, sabiendo que ellos puedan venir con una línea de cinco o una línea de cuatro, debido a su último encuentro con Defensa y Justicia, y a partir de ahí estar preparado en todas las situaciones como para poder saber a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. ¿Qué importancia tiene para vos haber atajado dos partidos y haber tenido la valla en cero los dos partidos? No, es como para todo arquero, ¿no? Es muy importante mantener la valla en cero y también sirve para su más confianza. ¿Para un arquero es difícil entrar después de tanto tiempo y tener que rendir en un equipo que está peleando el campeonato? Sí, sí, la verdad que después de casi un año y medio sin atajar y volver a hacerlo, creo que no es fácil y bueno, por suerte lo hizo bien. Que la defensa esté tan sólida y tenga tantos partidos sin gol también es un espaldarazo para vos, me imagino. Sí, obviamente, está en ello la defensa que es una muralla y está muy bien, y bueno, por eso es que el largo esté en cero. Sí, ahora la cabeza está puesta en Chaco, sabemos que también es un equipo difícil y que no va a venir a jugar de igual a igual, así que nosotros creo que tenemos que hacer lo que venimos haciendo, creo que hoy lo demostramos. Sí, me parece que estamos haciendo las cosas bien, el partido con la Atlanta había sido muy bueno y no se había dado el resultado, era importante volver a ganar de visitante, así que estamos muy contentos y bueno, a seguir por este camino. Valentín, ¿qué le dijo de Munder en el entretiempo? Porque cambió mucho el equipo del primero al segundo tiempo. No, quiso refrescar un poco ya en medio del primer tiempo, él ya había hecho algunas modificaciones tácticas que creo que se notaron, no fue lo mismo el principio del primer tiempo que el segundo. Después creo que la idea era presionar un poquito más alto a los centrales, me parece que salió bien, le sacamos un poco más la pelota, la pudimos manejar y por suerte llegaron los goles. ¿Cuánto vale el triunfo este teniendo en cuenta los resultados de ayer? Vale un montón, obviamente siempre estamos atentos, pero bueno, es seguir por el camino que estamos, venimos de una racha importante sin perder, esperemos continuar con eso y bueno, era importante volver a sumar de atrás de visitante para achicar el margen que sabemos que por ahora es bastante. Y cerramos la semana con los goles de la Liga, fecha número 4 de la segunda fase, Bella Vista le ganó a Santa Rosa por tres tantos contra uno, Guzmán el primero, Abel Olmos el segundo, aquí está el descuento de Santa Rosa a través de Campos y llegará el gol de Gastón Olmos. Los hermanos Olmos con la camiseta del gaucho, que este sábado van a recibir a San José, miren toda la gente que acompaña a Bella Vista. La nota la dio Granero, que le ganó en Tafibiejo a Villa Mitre por dos tantos contra uno. Ahí están los goles, Isaac Chabán para Villa Mitre, van a llegar los goles de Graneros a través de Navarro y de Sergio González, tomando el rebote en el tiro libre. Sergio González definió, ganó el equipo del sur de la provincia 2 a 1. Nuevo triunfo desportivo, Guzmán. Con gol de Gustavo Castillo, el Juliano superó por la mínima a San Lorenzo de Santa Ana. Empate en uno entre Atlético y Jorge Ñuberi en la cancha de Olbo. Y gol de Taco, Isaias Bobby. Sí, entró la pelota. En el segundo tiempo llegará el empate de Jorge Ñuberi a través de Burgos. Uno por uno. Más partidos de la liga. En el sur, Juventud Unida le ganó 1 a 0. Con este gol de Kevin Tusa a Trinidad. En el complejo Natalio Mirken, San Martín y Alto Verde de Simoca igualaron 1 a 1. Ahí está Ibañez, marcando para San Martín. Cristian, el ratoncito Ibañez. Y el empate de Lautaro Juárez para Alto Verde. Seguimos con la ronda campeonato. Almirante Brondelules y San José también empataron 1 a 1. Montero, el gol para San José. Y Alexis López, el empate para Almirante Brondelules. Por último, en la zona campeonato, el triunfo por tres tantos contra uno de San Antonio de Ranchillo. Con los goles de Leo Aguirre en dos oportunidades. Y Villar para el equipo del Tigre Amaya. El descuento de Sosa para Santa Lucía. 3 a 1 ganó San Antonio. También empataron el único empate en cero en este fin de semana. En la cancha de Brondelules, Marapa, que vistió de azul. Con Atlético Concepción de la Banda. 0 a 0, eh. Terminó este partido. Vamos a la ronda repechaje. San Juan superó 3 a 1 a San Lorenzo de Delfingallo. Bustos, Quinteros y Mona Chessi. Anotaron para el Santo del Este. Ahí está la tercera conquista. Asistencia para que defina Mona Chessi. Buena cantidad de público acompañando a San Juan. El descuento de San Lorenzo a través de Juárez. San Lorenzo de Delfingallo, eh. No quiere entrar la pelota. Termina definiendo Juárez. Triunfo de Central Norte con este gol. De Maxi Sueldo. 1 por 0 sobre Estación Experimental. En la Banda del Río Salía. Amalia y Unión del Norte empataron 1 a 1. El topo guerrero para Amalia. Y Antonio Ibáñez, el cosido, el sobrino del ratón, marcaba de esta manera el 1 a 1. Otro empate en 1. La Astenia con San Pablo. Navarro para La Astenia. Paz para San Pablo. Los goles entonces en esta tarde de fútbol. Recordemos que la Liga hace disputar los partidos durante la semana. y mínimamente entre viernes, sábado y domingo. A su carrera argentina le ganó 2 por 0 a la Providencia, Lescano y Bellido los goles. Y por último, el triunfo del Deportivo Llorens. 1 por 0 con este gol de Celera Jan sobre Aguilares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!